Y si nos echamos el de la cachuchita personalizada con Tomuñez ¡Jálase viejo! La cachucha personalizada, por supuesto a raíz de la mirada Pero aquí está, que sean los borraches, que un 18 pa' que me borrache Mucha gente, sin parientes, pero pa' en caliente, yo le digo paga Ahí le voy Puerto Rico, las finas personas, y ahora sigo en la final buena Les presumo un poquito de mi persona Es mi lengua que manejo cuatro idiomas Si necesito los restantes, alguien que chica no sabe Que aquí estoy al cielo Y a veces te veo, te amo, pierna se da Y blanco, es que no traigo el Rolls Royce Y me desuelta como también me gusta A veces te creen que después no me voy a abrazar Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Quien te cante mi canción Y se puede Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Y en el rey será pasear, que se traigan a cantar a la tierra Gracias.